Hola alumnos, yo voy a presentar lo que es el mercado de comercialización del quinto año de ingeniería sostenista, partimos de la primera parte que conformamos el equipo docente que es yo como coordinador y docente de algunas unidades, Ariel Roberi, Mariano Darriba que es docente de economía rural, Noel Buffa que es docente de administración rural, David Alba, Aline Montenero, Carlos Arzudo y Transicofune, todos formamos parte del agronegocio. Cuando plantea la idea de esta materia hablamos que hay una realidad del sector agropecuario que es en Argentina y en el mundo que va cambiando constantemente y hay tendencias en los consumidores de todo lo que tenga que ver con los productos cárnicos o subproductos derivados de la producción animal. Cada vez hay mayor cantidad y calidad de productos con un valor agregado y también hay que una preferencia y trazabilidad de los productos que se comercializan a través de canales comerciales que muchas veces conocemos y otros que no los conocemos. En algunos vemos cada vez más que hay menos participación del productor sobre el peso que paga un cliente o consumidor final de los productos animales. Que también tenemos que ver que hay que se tienen que reconvertir las empresas para usar herramientas comerciales para llegar a los mercados tanto locales como principalmente los internacionales. Y que hay normativas económicas vigentes que van cambiando por el tiempo, lo mismo con los actores del mercado y que afecta a la comercialización de los productos. Como objetivos tenemos en cierta medida es que se comprende la dinámica y la problemática de los mercados. Todas las herramientas de comercialización de los productos o subproductos de la producción pecuaria. Por otro lado, queremos que los alumnos se formen en la gestión de la comercialización de sus bienes y servicios y que sean innovadores para tomar, digamos, decisiones. Que desarrollen esa habilidad, actitudes que les permitan competir en el mercado profesional y que esa inserción como sean, digamos, óptimas y eficientes para los sistemas de producción y comercialización donde se puede desempeñar. Y al mismo tiempo que tengan instrumentos necesarios para desempeñarse con éxito en esta cadena agroalimentaria que tiene mucha inserción en la producción argentina. Como contenido son seis unidades donde la primera unidad me lo hemos hablado del mercado y cómo es el comportamiento de los consumidores. Y acá teniendo en cuenta que, bueno, qué pasó con la evolución de los mercados en Argentina y los cambios de distribución que existen. Cuáles son las principales instituciones que comercializan los productos agropecuarios. Y ahí entramos desde mercados físicos actuales, mercados concentradores, mercados a término. Hoy se está dando mucho lo que el mercado electrónica. También, o digital, digamos, o a través, digamos, de medios televisivos. También que tenemos que tener en cuenta mucho hoy por el tema del comportamiento del consumidor, que quiere saber de dónde viene el producto, quién lo hizo, cómo se produce, cómo se industrialización, cómo llegó la góndola. Por eso está el concepto de trazabilidad. Y eso hay que ver relacionado cómo es el análisis de necesidad y deseo del comportamiento que tiene ese consumidor. Y eso es un enfoque hacia la investigación del mercado para poder analizar qué es lo que quiere el consumidor ese. En la unidad 2 hablamos del sistema de comercialización, que es el concepto, cuál es la comercialización de productos agropecuarios, qué es una commodity, qué es una especialística, qué características generales tiene la cadena de la alimentación. También tiene que ver cómo evolucionó el sistema de comercialización a través de los tiempos, desde la producción de sedentes, trueltas, subastas, hasta los mercados electrónicos, mercados concentradores. También acá le incorporamos lo que era todo lo que tiene que ver en la comercialización y son los seguros, porque acá involucra siempre un bien que tiene un valor y tiene que estar segura para llegar a llegar. En la unidad 3, cómo se forman los precios, para tanto un commodity como un especialista, cómo evolucionar en el tiempo, cómo impacta el costo de transferencia y la comercialización en el transporte y todos esos aspectos relacionados a los productos. No lo mismo un producto que se comercializa cerca de un puerto si va a la exportación que esté alejado de los puertos. La volatilidad de los mercados, los ciclos de precios, las variaciones, los nichos que se pueden producir en determinada producción y cómo actuar con prestación. En la unidad 4, comercialización de granos y forraje, sin menso ni insumo para las actividades pecuarias, en cierta medida tiene hoy un impacto importante en la alimentación, sobre todo en las producciones intensivas. ¿Qué diferencias hay entre la comercialización de granos, semillas, enos y alimentos balanceados? ¿Cómo es la estructura, digamos, de comercio de granos y subproductos? ¿Cómo está conformado? ¿El sistema de calidad? Eso es importante para cuando uno compra un grano o un subproducto o forraje, qué calidad le están vendiendo. En la unidad 5 hablamos del comercio europeo internacional, el mercado internacional. Es donde uno, una vez que tiene productos con calidad, con valor agregado, puede llegar a distintas partes del mundo. ¿Qué estructuras hay en los mercados internacionales? ¿Qué son los términos de comercio internacional? ¿Qué es la integración comercial? ¿Cómo están conformados los bloques? ¿Qué instituciones hacen el comercio internacional y regulan los principios de funcionamiento que tienen? La unidad 6, hablamos de la planificación estratégica del marketing de las empresas alimentarias. ¿Cuál es un concepto de negocio, su administración? ¿Qué procesos hay dentro de la planificación estratégica? ¿Qué es una cadena de valor? ¿Qué es una análisis FODA para saber en realidad dónde estamos ubicados en lo que queremos hacer? Y después, ya en la cuestión de marketing, cómo analizamos el mercado objetivo, segmentación de ese mercado que nosotros buscamos y cómo podemos desarrollar un plan de marketing. Como material de clase, vamos a manejarlo con el campus académico de la facultad y dónde van a estar los contenidos en distintos formatos, PowerPoint, videos, apuntes o materiales escritos, digamos, link de algunos contenidos temáticos importantes. Y también tienen la bibliografía disponible que puede estar colgada. Y un material de alumnos de su trabajo que se presentó el año pasado. Ahí vamos a establecer un foro para comunicarnos y también me afectaría a organizar los días miembros que lo haré establecido para las clases presenciales, digamos, que no se pueden dar, de reuniones virtuales, para, digamos, dar precisiones sobre los temas y sobre todo para ayudar al sistema de evaluación. ¿Cómo nos vamos a manejar con el tema de las evaluaciones? Y vamos a ver una evaluación formativa que está relacionada a las clases que, si hay puntuales, en cierta habilidad o participación que hayan tenido, que un manejo técnico hacen, que siguen las consignas del trabajo que tienen que hacer, respecto a las opiniones. Todos esos aspectos van a ser una evaluación formativa que vamos a intercambiar, si bien va a ser virtual, pero vamos a tener la oportunidad. Y la evaluación de suficiencia será aprobar dos evaluaciones amplas. Al 7 de octubre, habrá que presentar un avance de lo que ustedes elijan como trabajo, de una cadena productiva a su elección. ¿Qué contenido de la materia nos están abordando? ¿Qué van, también, a qué pueden incorporar cosas que estén relacionadas a otras materias? Y, por último, si todo está bien, va a haber una evaluación final de integración y transferencia en una presentación oral de 30 minutos, a los docentes y al resto de los alumnos del trabajo que hayan desarrollado. O sea, eso tiene la posibilidad, esto va a ser virtual, ya lo hemos hecho, y no hay inconveniente en hacerlo. O tal vez, si en noviembre se puede realizar en presencial, puede ser también. El criterio de evaluación, nosotros vamos a usar todo lo que es precisión conceptual, el uso del lenguaje que tiene, el ejercicio de observación y transferencia que tengan de ustedes lo que pueden elegir. Por lo cual, ustedes con ese trabajo van a aprobar, aprueban, digamos, la materia, y espero que tengan mucho éxito en el dictado de ella.